Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien. Y pues hoy les traigo este video que muchas chicas me lo han estado pidiendo, sobre todo Yurena, que te mando muchos abrazos. Y aparte pregunté si querían que hiciera este video y muchos me dijeron que sí. Y es enseñar los accesorios que yo vendo. Como muchos de ustedes saben, en mi Facebook tengo una tiendita de accesorios, de cosas de Kitty, que también les puedo conseguir Bisú. Y no nada más es aquí para México, es para toda parte del mundo. Y pues quisiera enseñarles lo que yo, lo que ahorita tengo en venta, por si alguien se anima, acá abajo voy a dejar el link de mi página de Facebook. Y bueno, voy a empezar con accesorios. Bueno, me llegó lo que es este collar de Boo, este que está aquí. Está precioso, es así larguito. No tiene como abrocharse, pero está de muy buen tamaño para que te lo puedas colocar sin ningún problema. Déjenme bajar tantito la cámara para que vean el tamaño que es. Está muy grande el búho, está precioso. Muy combinable porque tiene azul, morado, amarillo y rosa en las piedritas. Vean, ahí está. Está muy bonito la cadenita, es así larguita. Ahorita no sé las medidas, pero en la página de Facebook se las voy a poner. Ahí también voy a poner los precios y todo. Y bueno. Si no, aquí arriba les voy a poner. Me llegó también este anillo de lacito que está muy bonito, vean. Es negro y está muy combinable porque tiene piedritas de colores ahí. No sé si se acercan a ver. Es completamente ajustable. Y pues sí, está muy bonito. Me llegó de accesorios, ya para terminar, por lo pronto. Me llegó de bigotitos, me llegó... Ya se me... Ah, aquí está. Este anillo que es de un solo dedo. Es así. Es completamente también ajustable. Porque pues hay muchos que me han dicho, es que a mí no me gustan de dos dedos, me siento incómoda. Pues aquí también está para un solo dedo. Y está muy bonito. Me llegó también de bigote lo que es... Yo dije que me iban a llegar el jueguito, pero creo que la chica que me lo mandó se equivocó. Y nada más me llegó lo que es el anillo y el collar. El collar es así. Este sí tiene como para abrocharse, pero pues no es necesario porque sí está medio largo. Déjame enseñárselo. Ahí está. Está muy chiquito el bigote. Está muy bonito. Y me llegó lo que es el anillo doble. Yo creo que no se han de tardar los aretes. Ya me van a llegar, ya me confirmó la chica. Y pues... Aquí está. Nada más que... No sé si para ustedes tengan algún problema. Si no, pues les vuelvo a pedir que me manden del color que es. La cadenita es mucho más oscurita que la base del anillo de bigote. Pero pues en sí la imagen o el dibujo es igual. Es exactamente igual. Entonces, este... Tengo que decir las cosas como son. Pero pues está bien. O sea, no se nota mucho la diferencia de lo que es la base ni la cadena. Entonces, pues este próximamente... Si ya lo quieren aparte, pues ya nada más me dicen. Ahora sí les voy a enseñar lo que... Próximo... Ah, lo que tengo también. Pero este es... Que no es de accesorios. Es esta bolsa. Estos nada más me quedan dos. Es de Kitty. Está muy grande. Viene con sus asas. Este también me pueden preguntar por ella. Nada más tengo dos. Y pues me llegaron lo que son para las brochas. Es un metro. No sé si se canse a ver. Como que ahí les voy a dejar las fotos en el Facebook para que lo chequen. Bueno, ahora sí les voy a enseñar lo que próximamente me va a llegar. Es este collar. Que tiene un lacito. Está muy bonito. Tiene así dos cadenas. Se pone aquí. Este también próximamente me va a llegar. Para que estén al pendiente, chicas. Este que nada más me llegó uno. Pero pues si está a la venta, si lo quieren, me dicen. A la primera que se ponga en contacto conmigo o que cerremos el trato, se lo voy a vender. Y es esta pincera. De bigote. Se abre. Está muy bonito. También hace juego con lo demás. Este sí, como les digo, nada más tengo uno por lo pronto. Pero si les interesa, próximamente me van a llegar más. Como les digo, en la próxima o en dos semanas. Pero pues este también va a estar a la venta. Me va a llegar también lo que es este anillo. Lo que es este anillo. Lo que es este anillo. Está muy bonito. Es de lacito. Es ajustable completamente. Me va a llegar también. Me va a llegar también este anillo que es como un ratoncito con una cola. A ver si también. A ver si también. Ajustable. Está muy bonito. Aquí también me va a llegar. También me va a llegar. También me va a llegar. Me va a llegar también. Muy bonito. Ahí como quiera poner la foto. Pero este también me va a llegar próximamente. Así que si quieren preguntarme el precio y todo con gusto se los doy en mi página de Facebook. Me van a llegar estos aretitos. Que se los voy a enseñar. Viene con su empaque. Con su desta. Son estos que están aquí de Kitty. Están muy chiquitos. Pero están bien bonitos. Son negros con el moñito. Estos también me van a llegar. Y pues. Les voy a enseñar. Este es un pedido que me hicieron. Quiero nada más enseñarles para que vean. Cómo es. Por si no se han animado a comprar una cartera. Llegan. Como les digo yo lo estoy dando. Porque es por pedido. Entonces. Este si se trata un poquito en llegar. Pero les llega. Ya le pedí permiso a la chica para abrirlo. Para que ustedes lo vean. Y miren. Es esta cartera que está aquí. Tiene aquí que dice. I love Hello Kitty. Es completamente de licencia de Sanrio. Aquí está. Viene así con su carita. Con su moñito. Vean. Está precioso. Este si dice. Ahora sí. Tiene aquí para sus tarjetas. Para. Su tarjeta. Los billetes. Tiene para sus monedas. Y está muy bonita. Está preciosa. Vean. Que yo a lo mejor me compro una también. Y me encantó. La verdad está muy bonita. Tiene aquí. Esto si es por pedido. Ya lo. Ya llevo dos vendidas de estas. Entonces. A la chica. Yo creo. La de México. Próximamente. Le va a llegar. Pero miren. Así es. Entonces. Para. Por si se animan chicas. Todo lo de Kitty. Es por pedido. Y bueno. Pues. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya sean cualquier información. Que quieran. Ya sea que me lo dejan aquí. Esta. Por cierto. Es de mi amor. Tania. Que ella fue la que me lo pidió. Y pues. Ya saben. Porque es duda. Comentario. Sugerencia. Me lo dejan aquí abajo. Ya saben. Que si. No nada más es para México. Puede ser para otra parte del mundo. Que quieran esta cartera. O quieren algún accesorio. Para que. Por si se animan chicas. Y bueno. Pues. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Ah. También está lo de Bisú. Lo de Bisú ahorita. Nada más están disponibles. Las sombras. Las individuales. Los cuartetos. Algunos labiales. Porque. Algo leí. Que Bisú. Está trayendo cosas nuevas. O está renovando. Entonces. Las brochas. Si ahorita no están. Están difíciles de conseguir. Pero pues. Si quieren. Las sombras. Pues ya nada más me dicen. Y ahora sí. Ya me voy. Y nos vemos. Bye.